qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology en el día de hoy se viene otro vídeo tutorial y es sobre este portátil está laptop esta es la gigabyte g5 gd es un portátil gaming de muy buenas prestaciones también es muy portátil personal igual que lo utilizo para temas de trabajo para algún que otro juego también y tiene muy buen rendimiento y es prácticamente nuevo tiene muy poco tiempo de uso aquí puedes ver la etiqueta puedes ver el modelo como te comenté g5 gd aquí estás viendo algunos de los datos notebook el número el modelo exacto el número de modelo si tienes este mismo portátil y quieres hacer un cambio quieres hacer una ampliación de alguno de los discos duros ssd yo en este vídeo te voy a mostrar cómo ampliar el disco ssd 2.5 que tengo un disco pequeñito aquí estás viendo otra etiqueta tengo un disco pequeñito 240 gb a 2.5 ssd y lo voy a ampliar a un disco de 960 gb o prácticamente un tera así que si quieres saber cómo se abre este portátil si quieres saber cómo cambiar de disco duro cómo ampliarlo ampliar el almacenamiento en este portátil queda en este vídeo que te voy a mostrar los mejores la mejor manera de abrirlo donde tienes que tener cuidado y donde no para que puedas lograr este cambio es de la mejor manera y la más segura para que no sufra ningún tipo de sorpresa en el proceso así que quédate en este vídeo vamos a ir arrancando lo primero que vamos a necesitar para poder desmontar y poder realizar el cambio de este de este disco duro por supuesto es el recambio es lo número uno que te recomiendo tú puedes comprar un disco como este 960 gigas ssd a 2.5 o simplemente puedes comprar la capacidad que quieras imagínate que no tengas ningún disco colocado en este en esta ranura y necesitas comprar uno y baja y no te quieres gastar mucho pues te puedes comprar uno de 240 de 480 de 480 gigas o de 120 lo que tú prefieras y con lo que él y con el presupuesto que tú quieras no hay ningún problema el procedimiento es el mismo lo número 2 que te recomiendo que si tienes que tener es esta herramienta es un destornillador philip este es el ph 0 a 2.5 milímetros aunque el de 3 milímetros también te puede te puede funcionar en caso de que lo tengas este seguramente ya lo tienes en casa porque es uno de los de las puntas y los destornilladores más utilizados en hoy en día pero bueno si no lo tienes te dejaré en la descripción link de compra de todo esto es lo número 3 y tampoco te puede faltar es una herramienta de apertura yo te recomiendo que sea muy parecida a esta una herramienta de plástico más que nada porque tienes que desmontar lo tienes que separar la tapa trasera de la parte superior y tiene unas presillas de seguridad que sin herramienta no vas a poder hacerlo de ninguna manera por lo menos no sin dañar la tapa así que te recomiendo muchísimo eso si no tienes algo de lo que te acabo de mostrar no te preocupes en la descripción puedes mirar todas todas las herramientas que he utilizado incluyendo disco duro también si lo quieres comprar así que échale un vistazo vamos a arrancar ya con la apertura lo primero tenemos que darle al botón de seguridad de la batería que normalmente está cerrado para que la batería no se suelte habilitamos el paso y podemos levantar ya la batería sin ningún tipo de problema esto es muy importante que lo hagamos porque si no no va a salir si no si no le das ese pequeño botón ese pequeño switch no te va a abrir aquí estás viendo tenemos tres tornillos justo debajo de la batería bueno cuatro en total porque tenemos otro en la parte de arriba tenemos tres tornillos de color negro y uno es de color plata justo en donde se conecta la batería estos tornillos tenemos que soltarlos al igual que todos los tornillos que tenemos en la parte trasera de este portátil porque tenemos que levantar esta tapa esta tapa la tapa trasera tenemos que levantarla completamente así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar a la apertura vamos a utilizando el destornillador philip a empezar a retirar todos los tornillos muy importante organización con todos estos tornillos estos todos los tornillos que están en la parte superior en el centro son exactamente iguales todos los de las esquinas excepto los los tornillos que están en las bisagras muy importante y esto poca gente lo conoce la gente que no se dedica a esto y que no repara portátiles o laptops no lo sabe los tornillos normalmente de los laterales de la parte izquierda y derecha de las bisagras los que están más pegados a la bisagra de la pantalla son diferentes así que mucho cuidado tenemos que soltar como te comenté estos tres tornillos que están aquí mucho cuidado que hay uno que es diferente para que no los mezcles todos los otros tornillos normalmente son iguales pero ese último tornillo del lado izquierdo como ves es de color plata y no es igual no es de color negro ni tiene el mismo diámetro así que todos estos los puedes mezclar todos estos tornillos negros que hemos extraído con antelación los puedes mezclar y los voy a colocar justo en la zona en la esquina de esta esquina superior derecha donde tengo los otros tornillos pero el de color plata no lo voy a mezclar porque no es igual para que luego no te hagas un lío y coloques el plata en otro agujero que no vaya aquí puedes verlo y ver y compruebes lo que te acabo de comentar el tamaño que tiene el diámetro es muy pequeñito por eso te digo que los separes y lo coloques bien organizado pero sin mezclarlo con los otros para que no te hagas un poco de lío estos son los dos tornillos que te estoy mostrando los que te dije que estaban en la bisagra que van sujetando las bisagras del mecanismo de apertura de estos portátiles que es una de las cosas que más riesgo y que más se rompen en este tipo de portátiles así que mucho cuidado estos tornillos son más alargados son de diferente diámetro son un poco más grandes comparándolo con los otros tornillos de color negro del chasis normal aquí te lo voy a comparar para que lo sepas esto es un punto clave esto es crítico no puedes colocar un tornillo de la parte trasera en los tornillos estos que agarran la bisagra porque se te puede dañar la bisagra porque no agarre bien el tornillo en un movimiento brusco que dé se te puede dañar porque no está bien sujeto así que muy importante esos dos tornillos separados porque los de la bisagra no son iguales te lo repito una y mil veces para que no se equivoquen en ese punto que es súper súper importante una vez que estén fuera ya todos los todos los tornillos nos aseguramos echamos un vistazo los cuatro tornillos de la parte de donde se conecta la batería están fuera todos los tornillos de la parte de la parte de atrás también y una vez que estemos seguros de que esté ya todos los tornillos fuera comenzamos la apertura con esto con la herramienta herramienta de plástico la podemos la podemos comenzar a insertar aquí justo en el medio voy a volverlo a colocar para que lo puedan ver justo en el medio justo aquí al lado de los de uno de los leds de que muestra la alimentación el encendido pues por ahí justo introducimos la herramienta y comenzamos a palanquear ojo no en el led en los leds no puedes introducir la herramienta porque dañas los leds esto es muy importante para que no te pase si al lado justo a la izquierda de los leds estos de indicadores pues ahí introducimos la herramienta y palanqueamos hacia abajo por aquí por este lado como ya le hemos dado al centro y ya está prácticamente abierta esta etapa pues justo por aquí por esta esquina introducimos la herramienta de plástico y palanqueamos hacia abajo para que se vayan soltando esos agarres de plástico que sujetan que sujetan este esta etapa trasera esto ya te digo el procedimiento es súper sencillo se abre súper fácil siempre simplemente tienes que seguir por todo el borde con la herramienta de apertura poco a poco dándole y palanqueando sin prisa eso sí te recomiendo que lo hagas con calma sin prisa no haya apuro para que no se te dañe la tapa que es muy triste que te compres un portátil de este tipo nuevo y luego y dañes la tapa solamente por esto por abrir por abrirlo para realizar un cambio de disco duro y se te quede marcado ya para siempre y pierda mucho valor así que ya te digo te recomiendo que lo hagas con calma paciencia no hay prisa el procedimiento es este y no falla ya te digo tengo experiencia abriendo muchos portátiles porque también los reparos y este procedimiento no falla con una herramienta de apertura lo abres sin problema y aquí como estás viendo ya tendríamos desmontada la tapa trasera súper sencillo una vez que están que están ya flojas es decir que has hecho palanca en todas las en todos los agarres de plástico que tiene esta tapa como lo ves simplemente una vez lo acuestas pones la tapa siempre mirándote hacia ti y puedes levantarla sin problema que ya ya estaría abierta aquí ya tienes acceso a todo a toda la placa base a todos los discos duros todos los slots de memoria ram como estás viendo que tiene dos este en este caso son 16 gigas de memoria ram tiene 22 módulos de 8 tiene dos tiene para colocarle también dos discos duros ssd de tipo m.2 nvm es muy importante que lo tengan claro en caso de que quieran ampliar también esos discos y tenemos un solo puerto un solo slot para colocar un disco duro 2.5 que puede ser mecánico o puede ser un ssd yo en este caso solamente utilizo mecánicos porque me gusta para tema de trabajo o para juegos necesitas siempre tener un disco mecánico para que te rinda mucho mejor y más rápido así que vamos a comenzar con la apertura como lo ves este tornillo con este 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 pequeño agarre de metal esta pequeña pieza va con un tornillo muy pequeñito con el estornillador philly lo podemos soltar y lo colocamos aquí a la derecha el disco duro sale como lo ves agarras un poco con la mano izquierda en este caso levantas un poquitito el disco por la parte de atrás y tiras hacia afuera es muy sencillo es como como enchufarlo y desenchufarlo de un de una de una pc de una torre es muy fácil como lo ves es un disco duro 240 gigas un disco duro más pequeñito y por eso es que voy a realizar esta ampliación en tu caso puede ser si acabas de comprar este portátil que no tenga ningún disco porque este portátil nuevo no viene con ningún disco de 2.5 viene solamente con un disco duro m.2 nv m de 512 gigas si mal no recuerdo así que todo lo demás son ampliaciones y perfecto y aquí tenemos el recambio nuevo lo acabo de extraer de la caja y ya estaríamos listos para colocarlo como lo colocamos pues simplemente le damos la vuelta y justo por la parte de la etiqueta como está viendo por aquí la capacidad 960 gigas una vez que ya tenemos claro que lo vamos a colocar pues nada por la parte de la etiqueta apuntamos justo con los conectores tenemos que ir viendo ver los conectores y tener la etiqueta siempre de frente simplemente lo acercamos justo cuando lo tengamos ahí en el conector sata presionamos un poco no tampoco hay que hacerle demasiada fuerza es presionar un poquitito hacia la derecha muy importante presionas y dejas caer el disco para que se acople en el en el slot en el espacio que está pensado para el disco muy importante que inserte bien el disco en el en los conectes en este conector sata si no puedes tener problemas de lectura o puedes tener directamente que ni te reconozca el disco así que es muy importante que lo inserte bien y que esté bien colocado en su slot en su sitio una vez ya esté bien colocado pues podemos colocar esta esta pequeña pieza que agarra este pequeño chasis de esta pequeña pieza de metal que agarra el disco para que no se mueva le colocamos su tornillo muy importante que le coloquemos su tornillo para que no se suelte si el disco duro se queda suelto sin esta pieza te puede dar muchísimas fallas de o directamente se te puede romper así que es muy importante que tengamos estos estos cuidados a la hora de desconectar disco duro volverlos a colocar mucho cuidado con la manipulación de estos en los de este slot sata ya te digo manipularlo con cuidado para que no se te dañe el slot pueda seguir ampliando y retirando y colocando disco duros nuevos sin ningún tipo de problema más que nada si te dedicas a esto y necesitas constantemente estar cambiando de disco duro manipularlo de una manera correcta para que el equipo te dure y no y no se te dañe una vez que ya hayamos terminado todo que hayamos colocado el disco duro colocado los tornillos que agarran el tornillo que agarre el disco duro tanto si es el disco 2.5 o un m.2 una vez que esté hecho ya podemos colocar la tapa trasera la tapa simplemente es colocarla en su posición y apretar para que las presillas de seguridad que agarran en todas las esquinas vuelvan a su posición inicial y estén agarrando perfectamente la tapa trasera esto es muy importante que le hagamos un poco de presión con las manos tampoco demasiado recuerda que tienes una pantalla por el otro lado que puedes dañar vamos a empezar ya la apertura el primer tornillo que te recomiendo que coloques es este con ello este tornillo perdón de color plata que va justo aquí en la ranura de la batería y va en el lado derecho en este caso porque le dado la vuelta al portátil y no está de la misma posición que lo habría así que tienes que tenerlo claro el tornillo va justo en la en la zona donde es donde está justo pintado de su color está de color plata una vez aclarado eso ya podemos colocar los dos tornillos de los de las bisagras esto es muy importante recuerda que eran dos tornillos más alargados que los demás estos dos tornillos tienes que colocarlos sí o sí solamente ahí solamente en las bisagras de las de las esquinas que son para eso para que la bisagra se sujete bien al chasis de esta laptop de este portátil y no se rompan así que es muy importante que coloquen fíjese como te lo se lo repito porque esto es muy importante porque hay muchos fallos de bisagra que la mayoría es por esto otras veces es simplemente por fabricación porque tiene mala calidad pero en este caso si colocas tornillos que no van ahí que no sujetan las bisagras bien pues se te dañaría ya una vez aclarado eso pues seguimos colocando los otros tornillos que como lo ves son genéricos son todos iguales puedes colocarlos todos en todas las ranuras importante que no se te quede ningún tornillo por colocar no sobra nada esto ya te digo lo ideal es que coloques todo y más en un equipo como este que es prácticamente nuevo colócale todos los tornillos que no se te pierda ninguno para que esto quede perfecto llegados a este punto esto ya estaría hecho ya le has realizado el cambio de disco o la ampliación o las colocado disco nuevo en dependencia del caso que sea pues ya ya le has hecho el cambio de disco duro ya estaría todo colocado en la tapa la tapa bien colocada cerrada con todos sus tornillos y esto ya estaría puedes colocarlo otra vez su batería por supuesto esto es muy importante en caso de que de que de que trabajes con batería y la necesites porque la puedes trabajar la puedes usar también con sin batería y con batería desconectada para que no se te para que simplemente no se te dejaste tanto en caso de que trabajes con ella siempre enchufada la corriente y no utilices la batería esto si la quieres cuidar puedes dejarla sin batería así que en caso de la quieras colocar pues nada la colocas como lo ves en la posición correcta la misma que lo acabo de colocar y le colocas su cierre de seguridad tiene que estar con el candado cerrado más que nada para que no se caiga la batería con eso ya estaría si te ha gustado el vídeo déjame un fuertísimo like suscríbete a mi canal que subo muchísimo contenido de este tipo tengo más vídeos de reparando reparando por ejemplo consolas y mando aquí debajo échale un vistazo seguramente alguno más te gusta te dejaré el de compra de todo en la descripción si tienes alguna duda déjamela aquí debajo en los comentarios y con eso me despido nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo